Bueno, aquí estamos nuevamente para meditar en la Palabra de Dios. Antes de todo queremos hacerles llegar un saludo a todos los que escuchan estos videos. Y también y especialmente a los hermanos Thompson, Margaret and David de Ottawa, Canada, a los hermanos de Estados Unidos, y en definitiva a todos los hermanos de habla hispana, de gente, hermanos en Cristo, que anhelan ser edificados en la Palabra de Dios. El mensaje de Dios para este día es, somos santos. Tal cual lo vengo diciendo en estos últimos mensajes. Si es que alguien me preguntara en qué cosas se ha edificado más en estos últimos meses de su vida. Es en reconocer la grandeza de nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Esa obra tan grande que él realizó a favor nuestro. Siendo personas que por nuestra conducta estábamos condenados a muerte. Nos ha salvado de esa dramática condición. Y nos ha dado vida y vida eterna. Y nos ha preparado un reino glorioso. Y nos ha preparado un reino glorioso. Esas moradas celestiales que él fue a preparar. Para que nosotros también podamos estar junto a él en esos lugares. Esto es maravilloso. Realmente me quedo sorprendido al meditar en ese plan establecido por Dios. De rescatar la humanidad. Para darles esa segura esperanza de un reino eterno. Y como lo hemos leído en algunos versos de la Palabra de Dios. Just like we have already read on some verses on the Word of God. Yo insisto un poco en esto porque muchos no lo han entendido, lo sé. Que Jesús, cuando fue a ofrendar su vida en la cruz. Que Jesús, cuando fue a ofrendar su vida en la cruz. Él llevó en su cuerpo. Toda nuestra maldad. Todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Los llevó y los clavó allí en la cruz del Calvario. Quedaron destruidos para siempre. Y como lo dije ya, hubo un trueque. No es una permuta. Cuando uno tiene un vehículo. Y quiere mejorar por uno mejor. Entonces le pide al representante automotriz. Si lo toma como parte de pago. Si lo toma como parte de pago. Nuestro vehículo viejo. Y paga una diferencia en dinero. Pero el trueque es un cambio en donde no interviene el dinero. Pero cuando hablamos de interviene, no hay dinero en el medio. Porque para esto de la salvación. Porque para esto de la salvación. No hay suficiente dinero. No hay suficiente fortuna. Para pagar en nada algo tan grande como es la salvación. Para pagar en nada algo tan grande como es la salvación. Fue preciso el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios. The Son of God need to spill his blood. Es el precio máximo. It's the biggest price. Que Dios requería para podernos limpiar de todo pecado. Y Dios requería eso. Así que Él nos cuidó de todo pecado. Pero a su vez. En el trueque. En ese intercambio. En ese intercambio. Nosotros recibimos toda la justicia de Cristo. Es una posición delante de Dios. Que ahora Dios nos ve a nosotros como justos. Que ahora Dios nos ve a nosotros como justos. ¿Medios justos? ¿Cómo justos? No. Totalmente justos como Jesús era justo. Cuando dice no justificó. Significa eso. Que nos ha hecho justos. Pero nosotros no solamente fuimos hechos justos. En ese trueque. En ese intercambio. Fue algo grandioso. Él. No solo repito nos hizo justos. Sino que también nos hizo santos. De hecho el apóstol Pablo. En varias de sus epístolas. Cuando se dirige a las distintas iglesias. A esos hermanos que se congregan ahí. A esos hermanos que se congregan ahí. Dice el apóstol Pablo. A los santos. A los santos. Y yo quisiera hoy meditar. En un pasaje que está. En la carta a los hebreos. En el capítulo 10. Y a partir del verso 9. Todo ese tema está desarrollado. Pero. Antes del verso 9. Que es donde yo voy a empezar a leer. Usted lo puede leer para que. No piense que yo saco algo fuera de su contexto. And you can read it. So you see that I'm not taking anything out of context. Pero. Lo dice en forma abreviada el verso 9. But. It's. On a short way. On verse 9. Que leemos. That we read. Y diciendo luego. And saying after. He aquí que vengo oh Dios. I am here God. Para hacer tu voluntad. To obey your will. Quita. Lo primero. Take the first thing. Para establecer. Esto último. And establish this last thing. ¿A qué se está refiriendo? What is he talking about? A un antiguo pacto. To an old pact. Un antiguo pacto. Que fue insuficiente. An old pact that wasn't enough. Porque todos los versos anteriores. Habla acerca de la insuficiencia del antiguo pacto. Because the other verses talk about how. The old pact was not enough. And now Jesus is telling. And now Jesus is telling. Quita. Lo antiguo. Take it out. Quita. Lo primero. Para ser literal. Take the first thing. Para establecer. Esto último. And establish this last thing. What is this last thing? Is a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Is that through Jesus Christ's sacrifice on the cross. Y no el sacrificio de animales que había en el antiguo pacto. And not the sacrifice of animals that there was in the. Esos sacrificios eran insuficientes. Those sacrifices weren't enough. Eran nada más que apariencia del verdadero sacrificio. These things they used to do. It only appeared like it was a real sacrifice. And here it mentions something that is repeated many times in the Bible. De hecho, solamente en este pasaje lo vamos a ver dos veces repetido esto. Actually, only in this passage we'll see twice. En esa voluntad. On that will. Somos santificados. We are sanctified. En esa voluntad del nuevo pacto nosotros somos santificados. And that will of the new pact we will become saints. Y la pregunta es cómo. And the question is how. Y está la respuesta en la Biblia. And the answer is in the Bible. Mediante. Through. Mediante. Through. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo. The offering of the body of Jesus. Hecha una vez. Done once. Y para siempre. And forever. No es preciso como en el antiguo pacto sacrificios anuales. Cada año. Este fue un sacrificio de tal valor que fue hecho una vez y para siempre. Pero no solamente eso. No solamente eso. Porque usted puede seguir leyendo todos los versos. Usted sabe que estamos limitados en el tiempo. Pero para que usted vea que acá no hay sacado nada fuera de su contexto. Usted lo puede estudiar en su propia Biblia. Pero dice en el verso 14. Pero dice en el verso 14. Pero dice en el verso 14. Dice. Porque con una sola ofrenda. Hizo perfectos. Para siempre. Para siempre. A los santificados. Así que miren los beneficios tan grandes de la obra de Cristo. So look at the benefits of these sacrifices of Christ. Nos perdonó. Nos limpió de todo pecado. Nos hizo justos. Nos santificó y nos hizo perfectos para siempre a los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho esto y ve que se está refiriendo al pacto porque dice en el verso 16 y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor como hay un nuevo nacimiento en esa obra redentora de Cristo los salvos hemos tenido la experiencia de ese nuevo nacimiento y añade después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré una persona que ha nacido de nuevo conoce esas leyes las tiene en su mente y en su corazón y añade dice el 6 verso 17 añade nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones todo esto es una obra poderosa de Dios porque cuando una persona nace de nuevo Dios a través de su Espíritu le da la fe necesaria para creer algunos solo lo leen y lo tratan de entender en su mente natural algunos solo leen y lo tratan de entender en su mente natural pero cuando nosotros leemos eso y lo recibimos por fe creemos de todo nuestro corazón que es así Jesucristo sí lo logró en la cruz eso es algo grandioso eso solo lo hace el Espíritu de Dios nuestro superior maestro que nos va ilustrando acerca de esas cosas cuando la gente solamente interpretan su mente natural esto no lo cree eso es infantilismo a mí me pasó yo también fui infantil fui niño pero el Espíritu Santo nos viene enseñando todas estas cosas y es por eso que dice en el verso 18 pues donde hay remisión de estos se está refiriendo a los pecados desde lo que viene hablando acá en el verso anterior pues donde hay remisión de estos de los pecados no hay más ofrendas por el pecado ya no es necesario que Cristo vuelva a la tierra para ofrecer su vida no es necesario que Jesús vuelva y diera su vida de nuevo ¿por qué? ¿por qué? porque con una ofrenda sacó el pecado para siempre como dice Romanos 8 2 la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de otra ley la ley del pecado y de la muerte la ley condenatoria del antiguo pacto ahora estamos regidos por la ley del Espíritu de vida y fíjese porque muchas veces surgen las preguntas de las personas sí pero el que vive así 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 and pay attention to this because many people would ask and what happens to the person that lives in a certain way or another dice en el verso 26 it says in verse 26 porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio para los pecados because if we are sinners because of a will after receiving the truth we had no things to offer sabes que fue un poco largo para traducir acá mi querida nieta la complicó un poco el verso 26 hemos leído we just read verse 26 pero sabes que muchas veces los que todavía tienen una conducta infantil se atribuyen la facultad de juzgar a otros por esto y por aquello de verlos en pecado y condenarlos y leen este verso y lo sacan fuera del contexto porque claramente la palabra de Dios nos enseña en el verso 30 que dice así pues conocemos al que dijo because we know the one that said mía es la venganza yo daré el pago mine is the revenge I am paying for it claramente se refiere a Dios he is obviously talking about God y no solamente lo dice una vez lo repite acá este verso and it's not mentioned just once dice el Señor it says says the Lord otra vez once again lo repite otra vez he repeats it once again el Señor juzgará a su pueblo God will judge his people sabe que este tema que estoy tratando hoy you know that this topic that I'm dealing with today que pensé que lo iba a poder desarrollar más adelante en desarrollar este tema pero como siempre las agujas del reloj que son implacables nos está mostrando que nos queda poco tiempo pero este verso que voy a leer verso 29 de este mismo pasaje nos habla acerca de un castigo talks about a punishment y dice cuanto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual that the blood spilled on the pact didn't mean anything en la cual fue santificado on which they were sanctified e hiciera frente al Espíritu de Gracia and in front this grace spirit sabe que en todo esto you know that in all of this y yo le voy a poner un ejemplo que está en crónicas and I'll set an example that you can find in crónicas del Antiguo Testamento of the Old Covenant como una persona un rey how can a king que había cometido un grave pecado that done something very bad a través a través de un profeta true man of God le comunica un mensaje de Dios it tells a message from God cuál cuál de estos castigos eliges y dice en primera de crónicas 21 13 cuando ese rey que pescó que fue David porque él piscó varias veces porque él mismo dijo acá en este pasaje he pecado me he hecho locamente y cuando God un vidente lo amonesta David escoge lo que está aquí en el verso 13 de primera de crónicas 21 ruego que caiga en manos de Jehová porque se refiere al pecado grave que había cometido de censar al pueblo que estaba prohibido por Dios y dice porque sus misericordias son muchas en extremo pero no caiga yo en manos de hombres ¿por qué dice eso? ¿por qué dice eso? porque más vale caer en el juicio de Dios que siempre hay misericordia de por medio que el juicio de los hombres que son condenatorios y sin misericordia y esto nos introduce a un mensaje glorioso como debe proceder el pueblo de Dios y vamos a estudiar eso en el mensaje próximo que es el de la restauración del hermano caído un pecado sé que esto es un tema profundo no es un tema de evangelismo pero esto es para los que quieren conocer bien la verdad de Dios porque como dijo Jesús la verdad los hará verdaderamente libres se nos fue el tiempo sean bendecidos grandemente y que Dios les dé luz para entender esta palabra amén amén